¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a aprender a extraer semillas de pepino. Como vemos, acá tenemos un fruto de aproximadamente 30 centímetros de largo. Ya se encuentra maduro porque se empieza a poner de color amarillo. Este fruto lo hemos partido a la mitad y acá podemos observar la presencia de semillas a lo largo de todo el fruto. Sin embargo, las que se encuentran en la parte central son las que ya están más maduras y esas son las que vamos a extraer. Todas estas semillas se encuentran desarrolladas y nos van a servir para producir una nueva planta de pepino. Y muy bien, ahora todas estas semillas las vamos a extender al sol para que se sequen y podamos sembrarlas en el bioguerto. Ha pasado dos días desde que dejamos secar las semillas y ahora vamos a extraerlas doblando el papel con mucho cuidado y van a empezar a despegarse las semillas. Aquí ya van a ir saliendo. Ya tenemos las semillas listas para la siembra y vamos a sembrarlas en almacigos. Acá tenemos vasitos llenos con una mezcla de compost, musgo y tierra de jardín. Todo en partes iguales. Ahora ya le hemos echado el agua y hemos hecho un agujero en la parte central de cada vaso y vamos a colocar entre 3 a 5 semillas por cada agujero. Vamos a untarlas bien y luego vamos a proceder a taparlas. Por último vamos a proceder a regar de nuevo. Listo y ahora esperar a que germinen. Han pasado cuatro días desde que se hizo la siembra y vemos que ya han empezado a germinar algunas plantas. Vemos que la germinación ha sido muy pareja en casi todos los envases menos en este. Sin embargo en el resto está bien. Hay entre 4 a 5 plantas. Después nosotros vamos a escoger dos plantas por vaso. El resto van a ser eliminadas. Pero eso ya se formará parte de otro video. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta en otra oportunidad.